¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vanita? Espero que se encuentren muy bien. Yo ando demasiado bien. Y estamos con un nuevo... Bueno, no estamos con un nuevo juego, pero estamos en Hamonhost. Y me encuentro con un montón de suscriptores, amigos. Aquí estamos ya en Hamonhost. Estamos en Discord también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién vio algo? Entonces estamos aquí. Yo no vi nada. Yo no vi nada, la verdad. Yo no vi nada. Voy a esquipear. Vale. Entonces estamos con unas partidas. Estamos con todos. Igual, chicos, si se quieren unir a partidas de Discord, pueden agregarme. Estoy como pachón-1026 para que me agreguen y estemos aquí en Discord. Parece que esquipeamos, entonces se va a poner bueno. Vale, nadie fue, nadie fue. Sale. Ahora sí, vamos a hacer actividades. Tiene mucho que no jugaba Hamonhost, eh. Tiene muchísimo. Pero vale, a ver. Uff, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Van a gastar las llamadas de emergencia. Me imagino, eh. ¿Qué? ¿Qué pasó? No vi nada. Voy a esquipear otra vez. Voy a esquipear. No vi nada. La verdad no vi nada. ¿Cómo? Ah, bueno. No, yo voto por la Julieta porque, o sea, recorta, vota y no habla nada. Ah, vale. Entonces puede ser que sea Julieta, eh. Puede ser que sea Julieta. Vale, vale. No fue nadie, no fue nadie. Tenemos que ver a ver qué pasa. Sale. Ah, eso está fácil. Listo. Por actividad esta las ganamos, eh. Tal vez. No sé, vamos a ver. A ver, eh. ¿O por lo del sistema de luces? ¿Qué tal se pone? A ver qué tal nos va. Ya, ya, la muñeca fea. A ver. No, aquí está todo bien. Pero tengo que tener mucho cuidado. ¿Esto cómo es? Ah, este ya lo hice una vez. A ver. Ahora, este... Listo. Listo. Eso está fácil. Alguien viene por mí. Alguien viene por mí, ahí. Uy. ¡No! No. Eso no me la sabía, eh. No me la sabía. Deja, deja, deja que se llene la partida para que sea más larga. Va, que va, va, que va. Estamos ready. Estamos ready. Rayos. Rayos. Rayos, GG. Todo ready. Vale, vale, vale. Ya estamos, ya estamos siete. Faltan, faltan tres. Faltan tres que se unan. Faltan tres que se unan. Ya estamos ready, ya estamos ready. Eh, algunos no pueden hablar, obviamente, porque como ya es de noche. Son como a las dos de la madrugada, o a las doce en su país, entonces, no hablan, pero sí están escuchando, entonces, pero bueno. Vale, vamos a darle, creo que no han entrado. Sale, 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 vale. Vamos a ver qué tal nos va. Hola, hola. ¿Se me escucha? Fuerte y claro, fuerte y claro. Uy, chicos, uh, lala, uh, lala, uh, lala, lo que yo quería, que nos tocara ser impostores. Ahora sí. Van a ver, van a ver. Yeah, yeah, la muñeca fea. A ver. Sale, 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 sale. A ver. Voy por acá, voy, por acá, voy por acá. Aquí, 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 aquí. Vámonos, 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 vámonos. Corre, 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 corre. Por Sorgrita, uy, 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 uy. Vale, vale, vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? Encontré al azul ¿Dónde? En la parte superior ¿Viste a alguien? Geustro Nightour no está conmigo Entonces él está ahí como que Estaba en el balcón Vale, vale, vale Ok Esquipe Yo voy a esquipear porque no sé quién pudo haber sido Pero desconfiaba de Julieta A ver Geustronics Voy a No sé aquí A ver Voy a esquipear Voy a esquipear Yo soy rosa porque No sé Está hablando cosas sin sentido Y mira te votó así A ti sin sentido Oye es cierto Apenas me di cuenta Apenas me di cuenta Es cierto Puede ser que se la rara Es cierto Ahorita vas a ver Ahorita vas a ver Geust Ahorita vas a ver Geust Ahorita vas a ver Geust A ver Ya tengo esta Ya Vale, vale Creo que sí le damos Creo que sí ganamos A ver Ya, ya la muñeca fea A ver aquí No, no, no ¿Por acá? Ahí tenemos a los dos Ahí tenemos a los dos Ahí tenemos a los dos Sale, sale, sale Sale Esa estuvo buena, eh Estuvo buena, eh No, nadie se lo creyó Cayeron en todas las mentiras Estuvo buena, estuvo buena Se quedó la partida Te va a crecer la nariz Pachón Chico malo, chico malo Qué vas a hacer Cuando vengan por ti Sale, sale Vamos a esperar Quien más se unen Están buenas 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 Te disculpa ¿Quién tiene la televisión? Algo entiendo Lo que da par ¿Quién tiene la televisión? Ah, yo Lo siento Sale, vale, vale Vamos a comenzar Vale, vale Sale Vamos bien, chicos Vamos bien Nos está yendo muy bien Lo bueno que en este perfil Bueno, en ese En esa app Tengo todavía mi A ver aquí Aquí tarjeta Tengo todavía mi Mi skin Creo que me va a atrapar ese Me va a atrapar el azul Creo 4 6 5 37 Uy Ese ángel está muy cerca de mí No sé Puedo desconfiar Aquí no hay nada Uy Uy, 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 uy No, aquí está tranquilo Ahorita está tranquilo A ver Dios Oh A ver Es que me están siguiendo Me están siguiendo Lo sé, lo sé, lo sé No No Bueno, voy a terminar las misiones Ya me vieron 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 No puedo hablar, obviamente Ya me vieron Pero ya me vieron Rayos Está buena Y va a ser buena Es O el ángel O el nick nocturno Uno de esos dos Creo que sí lo van a descubrir No sé Yo voy a votar por nick nocturno Vale, van a votar Ya van a votar Porque no desconfío de los otros Porque cuando Pachón dijo no Zeus y Tronix estaban ahí arriba Pero antes no pudieron ser ellos Además que Zeus y Tronix y Dooku estaban ahí No, men Literal es el ángel El ángel El ángel Ya lo descubrieron Ya lo descubrieron Tal vez si ganamos por misiones No sé Tal vez a ver Vale, no me dio tiempo No me dio tiempo Pero creo que ya lo descubrieron Obviamente que no voy a hablar Porque Si no Ángel Creo que sí Se la van a dar a ángel Creo que se la van a dar A ángel A ver, ¿quién falta por votar? Ángel Falta por votar No sé No ha votado Falta que voten Ah, men No va a votar Nos va a trulear Espera a ver que termine todo Venga, votemosle aquí No, no, no Votenle aquí Ángel Votenle aquí Ángel Para que lo saquen Ya, ya lo sacaron Ya lo sacaron Ya sacaron ángel Este ya votó Ángel era el impostor Sí Ahí está Soy malo Soy malo Es muy malo el impostor Primera partida ganada GG Vale, vale Cuídate máquina Vale, vale Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Tele Sale Somos muy pocos Porque pues obviamente Que ya es de noche Es muy noche Igualmente Sale, sale, sale Vale, se salieron dos Cuatro Somos cuatro Somos cuatro Sí, voy a procurar Hacerla Bueno, voy a procurar Grabar más temprano Porque sí Igual yo también Me desvelo Y tengo que mañana Que ir a A mis clases Entonces está Canijo Pero bueno Aquí no puedo entrar No puedo pasar Quiero ganar Por tareas Quiero ganar Por tareas Entonces sí Debo de aplicarme Muy rápido Pero hay unas que tal vez Si desconozco O rayos Voy para allá Voy para allá Creo que sí llegó Creo que sí llegó A ver Uh, va ángel Va ángel Va ángel Uy, ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale ¿Dónde es esta? Ah, es del otro lado Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar A ver Rayos Vale, no veo más actividades Por acá Sale Uy, ese Daku No, no, no No, me la solía Me la solía Me estaba siguiendo Uno, dos No puede ser Ya, ya Bueno, ya lo vieron Ya lo vieron Vamos a ver qué pasa Cuídate, crack No sé por qué Pero sospecho de Daku Algo que decir a Daku O no sé Yo soy un fantasma No quiero asistir Que ángel No lo quiere en ninguna parte De la partida Cuando está Un sed Alentando el oxígeno Igualmente sale a Lel Vale No te olvides de Brawl No, no, maldito Voy a jugar este Brawl Star Brawl Star Vale, vamos a ir Por ángel Le creo a Daku Te estaré vigilando Vale, vale Aquí andamos Aquí andamos Ángel, vota Vota, vota, vota Falta por votar ¿Quién falta por votar? Ángel No, mami Era Daku No, era No, manche Nos ganamos Era Daku No Qué poca con el Daku No, man No, no, no Ahora ven Vienen una zanahoria mala Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba No me la esperaba esa Abajo de tu cama es Por dos Vamos a ver quiénes más se unen Ya hay otro ahí que se llama Qué nombre tan raro Pachón, una pregunta ¿Tú seguiste la serie de Minecraft o no? Este, todavía me falta Todavía nos falta Todavía falta la serie de Minecraft Creo que me quedé en el capítulo Treinta y tantos Creo Hola Pero sí, este Falta todavía Cuídate, crack Uh, la, la Chicos, chicos, chicos Uh, la, la Lo que yo quería Lo que yo quería Lo que yo quería Lo que yo quería Somos impostores, chicos Somos impostores Ahora sí, vamos a ver Bueno, o sea Se los digo a ustedes Pero ellos no saben que yo soy impostor Vamos a sabotear algo A ver Eso El reactor Creo que sí ganó esta partida, eh Creo que sí ganó esta partida Uy Corre, corre, corre No, traidor La traición Amigo, la traición Me siento traicionado Se me cayó un ídolo Vale, vale, vale Ahorita vamos ganando Hasta ahorita No vea nadie más No vea nadie más Ahí está Daku Daku puede Voy contra Daku A ver, a ver Ahí están los dos A ver, aquí no me han visto Sale, sale, sale A ver Creo que ya van a sospechar de mí Ya van a sospechar de mí Vale, vale, vale Creo, eh Creo, no sé Bueno, vamos a ver Otra vez el reactor ¡Oh, rayos, rayos! ¿Qué pasó? A ver si no sospechan de mí, eh A ver qué pasa Creo que es el amarillo Amarillo Pito Saurio es El baile de la afunación Voy a votar por Por el Por el No, 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 no Creo que ya me escurieron No puede ser Espero que no me saquen Espero que no me saquen Pachón, remalo tú Para ser impostor No, 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 no Igualmente se me cayó un ídolo Porque me mataste Sí, es que luego me fui a esconder de ustedes Yo creo que por eso sospecharon Esa no te la esperabas, eh Estuvo buenísima Buenísima A ver, sale, vale Vamos a, vamos a, a ver A ver qué tal nos vale Vamos a ver si se conectan otros más Pachón, una pregunta Después de que jugamos a esa mano Si conectas a Roblox Y jugamos Shindolife Jugamos cuál? Shindolife ¿Ese cuál es? Un juego Que salió hace, que salió hace, bueno Se salió hace varios Salió hace varios, como seis meses No sé Eso y se ha vuelto re famoso el juego Pues ha llegado a superar a Dogme En serio? No lo he visto, eh Vamos a darle porque hay mucha gente Que no se ha conectado Dice Ángel de qué trata Yo no sé de qué trata Es como un far Es como un simulador de destrucción Es como un tipo Ese Tiene ese sentido El juego de farmear y eso Pero Hay otras cosas El farming es diferente a los demás Por ejemplo Esto Esto El farming tiene El farming tiene una especialidad Que es Que es Vamos a ir Sal, sal, sal Vamos a comunicar Que es que tú haces misiones Tipo Que te ponen a A pelear Contra Contra unas Contra unas personas Ajá Y si haces eso Pues subes de nivel No es como el que yo jugué Una vez de destrucción Si Pero Te ponen misiones Se ve interesante Se ve interesante Uno nuevo Uno nuevo Que todavía no lo he jugado Vale Vamos a Por aquí Por el interruptor Sale, sale Sale, sale Listo Ya confío en ti Ya confío en ti Vale, vale Confío, confío en él Porque No, sal No manchen No me lo esperaba chicos No me lo esperaba Qué engañoso Qué engañoso Pero bueno Vamos a dejar Hasta aquí El video de hoy Estuvo muy genial Muchísimas gracias A la Banta Que estuvo conmigo En esta noche Desvelándome En Discord Y pues los invito nuevamente Cuídense mucho Sin más que decir Nos vemos en el próximo video Cuídense Bye Bye